Se llevó a cabo en Colombia la primera plenaria de un consejo municipal dentro de un metaverso virtual y esto se llevó a cabo en la ciudad de Medellín, Colombia, no faltaba más, la ciudad más innovadora creo que el país y también metidas entre una de las más innovadoras actualmente en Latinoamérica y se llevó a cabo también gracias al desarrollo que está haciendo la empresa de Villas Capital Spark Life en el metaverso de Medellín y es que esto ha ido revolucionando y aquí como ustedes saben yo desde el año pasado he estado viendo cómo ha funcionado esta parte del metaverso y todo lo que han ido avanzando, logrando incluso logros y metas significativas como esta que se desarrollara dentro de un consejo municipal, una sesión esto ha sido bastante importante no solamente para el desarrollo de estas tecnologías sino también para el acople de estas tecnologías a nuestra vida diaria si no sabes qué es un metaverso te lo voy a tratar de resumir en breves segundos es un metaverso, es una metáfora del mundo real donde las personas podemos interactuar de manera real con otras a pesar de no estarlas viendo físicamente pero sí podemos transportarnos a lugares y estar con personas en diversos sitios del mundo sencillamente utilizando algo llamado inteligencia artificial lo que lo meten directamente a la parte de las gafas de VR con la realidad virtual así tú vas a poder estar hablando con una persona frente a frente y ella puede estar en China y tú puedes estar aquí en Colombia esto va a facilitar muchísimo la vida de la gente pero ahora la pregunta es cómo le sacas tu provecho a esto porque ya está entrando la onda de los metaversos y más con lo que anunció el señor Mark Zuckerberg que es uno de los multimillonarios que más le está metiendo caña a esta cuestión del metaverso si quieres saber cómo sacarle provecho al metaverso que se está desarrollando aquí en Colombia ve a mi Instagram FitoDíazF y ahí vas a encontrar mi perfil un botón de contacto, escríbeme que por ahí te respondemos por el WhatsApp y te damos toda esta información totalmente gratis cómo yo la estoy sacando y cómo van las cosas así que espero que te haya gustado mucho este video estaremos muy pendientes de las noticias que se estén desarrollando si quieres saber más, síguenos y dale me gusta a este video chao chao